Hola, hola, chicas. ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días. Apenas me estoy levantando. Ya llevé a mi niña a la escuela, pero me volví a acostar. Y miren, acá se escucha el chiquito. ¿Cómo andas, papá? Anda jugando con... Anda jugando con las cobijas, mis chicas hermosas. Así, ya es 2 de diciembre, chicas. Y pues ya ven que les acabo de subir el video de que iba a limpiar la mesa. Al final no limpie nada, no hice nada. Aquí le acabo de quitar el pan para el baby. No hice nada, chicas. Ahorita me voy a poner a limpiar la mesa. Y después, aunque a mí no me haya gustado tanto, a él le gustó. Entonces, lo tengo que poner. Vamos a ver cómo le hacemos, cómo podemos arreglar. Lo que pasa es que con este mule no voy a poder poner muchos adornos en mi mesa. Pues, este... porque ya tiene como mucho adorno extra. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ponerlo, él lo quiere y se lo ponemos. Le gusta mucho, like, ese color. Ahí como quiere ver navideño. Entonces dice, este se ve navideño. Bueno, vamos a ponérselo. Bueno, ahorita vamos a levantar. Voy a desayunarme algo. Claro, me voy a desayunar un café. A ver, ¿con qué? No sé. Y ya me pongo a limpiar. Vamos a empezar este vlog. Espero y me acompañen. Espero y les guste. Y siendo así, mis chicas, denmele like, suscríbanse y compártanlo si es de su agrado. Bueno, nos vamos para abajo. Ahorita me voy a ir a asear un poquito. Me voy a cambiar. Debe dándole pecho al bebé, por eso ando así. Pero sí, chicas. Me voy a cambiar. Más de ratito me voy a bañar. Lo que ya... Acá he hecho un montón de cosas que tengo que hacer. Bueno. Nos fuimos. Pues no miren el desorden que hay atrás porque tengo un desorden con pauleto. Tengo que hacer toda la casa hoy. Empecemos a ver con qué. Pero vamos a empezar. Bueno, empecemos, chicas. Ahora mismo me puse un pan. No tengo ganas de cambiarme. Súper, súper bien. Pues no me he bañado. Ando en estas fachas y así me voy a quedar. Ya. Pues voy a recoger. Voy a hacer cosas. Entonces, pues, ¿para qué me cambia? Así ando. Y miren mi hombrecito qué anda haciendo. ¿Qué andas haciendo, padre hermoso? ¿Qué estás haciendo, mi amor? No, él se levantó. Él ya se quiere levantar. Está bien contento con sus monitos. Tengo que alzar la cama también. Necesito alzar mi cama. Padre. Ahorita vengo y alzo la cama. Voy a desayunarme primero. Ahora nos vamos. Mira, mi amor, ¿dónde estás? Yo voy a desayunarme. Miren, aquí está la ventana. Mi esposo anda trabajando ahí. Mi esposo anda trabajando ahí. Se mira bastante el solecito. Aquí te maneja un beso orden. ¡Oh, Dios mío! Ay, ya anda la ventana. Anda haciendo un agujero. Anda poniendo bien la ventana porque ya está fresco. Y se viene... Se mete el aire. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? Good morning. Te di y no me dijiste nada. Ah, está haciendo frío. Está haciendo frío. ¿Ya te desayunaste? ¿Café? Te voy a desayunarme un café también. ¿Un cafecito con pan? Mira, este. Y siquiera viendo, voy a decir... Bueno, pues, ¿por qué me miro allá? ¿Por qué me miro allá? Pues, mira. Esta es mi vida, chicas. Miren qué lindo está afuera. Andan unos niños jugando allá en el parque. ¡Ándale, haz del baño! Traigo a mis perritos a que hagan del baño. ¡Luna! Andan los niños jugando. Los niños de la escuela. ¡Qué padre! Mi perrito no la yo. Mucho lo sé. Está bien bonito el sol, miren, chicas. ¡Super nice! Y es diciembre. O sea, dos de diciembre. El año... No, una vente para acá. El año antepasado, adornamos este vino. Adornamos este vino, pero está muy alto, chicas. Este año no lo vamos a hacer. Miren los arbolitos como están secos. Pero lo bueno de todo es que es diciembre 2 y está súper rico el clima. ¡Luna! El vecino ya tumbó un árbol allá. Estaba podrido. Estaba podrido un árbol que estaba ahí y lo tumbó. ¿Dónde estás, Luna? ¡Hola! Saqué mis perros al baño, pero nada más encuentro una. Voy a salir al lado de mi esposa. ¡Baby, Luna! ¡Hola, yo! Hay mucho niño allá. Miren, esta es la ventana que está acomodando. Ahí en el sofá. Se me hacen bien perrosito los niños, miren. Se echan para abajo. Miren. Esos niños se echaban para abajo para rodar. Como es una montañita, estábamos hacia abajo. ¡Soy ya! ¡Vente! Miren, mis chicas, esto es lo que estaré cocinando hoy también para comer. Nada más le agrego pimienta. Nada más le agregamos pimienta y le agregamos carcólica. Al gusto. Sal no le agrego. Y si me llego a comer, le pongo de esta sal. Sal azul. Esta sal azul de más. Perfecto. Esto le voy a almorzar. Unas cuchillas, un arroz. Y voy a hacerme una salsita. Y me estaré haciendo una salsita con esto, con chile, cebolla y tomate. Y le voy a agregar queso. Sabe súper rico. Lo vamos a asar. Lo vamos a freír en aceite de oliva. Y aquí me estaré preparando mi cafecito. Aquí nada más voy a sacar el agua. Aquí tengo de todos los cafés. Aquí tengo de Starbucks Caramelo, de French Rose, de Pumpkin Spicy, de Peppermint Mocha. Pero a mí no me gusta ninguno de esos. A mí me gusta este. Con mi azúcar. Ahorita termino el azúcar de... Astivia. Solo estaré echando azúcar morena. Ahorita termino el azúcar, de Peppermint Mocha, de Peppermint Mocha. Y estoy utilizando un poquito. Si vean qué rico estaba agregándole la canela. Aparte que es de un diurético. Yo consumo esto cuando me pongo a comer saludable. Cada vez que empiezo mi rutina de comer saludable, me tomo mi café con leche de almendra y con un polvito de canela. Es buenísimo. Decidí poner el tomate y la cebolla donde estaban friendo las pechuguitas. Así va a agarrar ese sabor rico de las pechugas. Y aquí nada más le vamos a agregar el queso. Y es queso ranchero. Por cierto que mi mamá me trajo de México. Con un cafecito, una ensaladita, mi pechuguitas y un chilito. Pues aquí le agregué, miren como pueden ver. Aquí le agregué chilito. Lo vamos a estar dorando aquí junto a todo. Todo esto se va a tapar. Se va a tapar por un ratito para que suelte ese juguito. Ya le agregamos el queso de esta manera. Pues en cuanto se heredita el queso prácticamente. Miren y aquí les presento mi platillo. Aquí está la salsita que freí, el arroz y la ensalada. Decidí comérmela así sin tomate porque ya tiene la salsita que freí. Ahora sí estaremos agregándole unas gotitas de limón. Y santo remedio. Ahora sí, a comer. Ya me... Con mi cafecito claro, mi café. Llame, 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 llame. Llame, llame. voy a ir con mi esposo andan poniendo ya el siding en la otra casa y vamos a ir a ver como andan miren ven les dije que me iba a levantar para limpiar la mesa y todavía es hora de que no la limpio ya son la una y media y todavía no hago nada ni modo ya será más tarde o mañana como quiera este quiero venir a limpiarla quitar toda la decoración de otoño que no la he quitado lo que usamos para la cena no la he quitado la voy a echar en una caja y voy a poner lo de la mesa lo único que me falta de la mesa es donde se ponen los platos como los como les dicen ustedes si donde los cuadritos los tapetitos donde van cada plato eso es lo que me falta por eso estoy indecisa si la pongo ahora o la pongo el fin de semana para ir a buscar eso que yo necesito estoy esperando a mi esposo que salga nada más that's it nos vamos tengo que sacar a Brisa y a Coral de la escuela porque tienen una cita a las 4 de la tarde Brisa sale a las 3 y media o no voy a alcanzar tengo que ir por ella a las 2 de hecho ya en media hora paso por ella y a Coral voy por ella a las puras 3 como quiera que me queda súper cerquitas pero sí tengo que ir por ella bueno mis chicas entonces vamos a ver cómo vamos en la otra casa miren siempre decidí venir por mi niña de una vez a las puras 2 voy a venir a firmar y ya me la dan dejen la estima dejen los cejos chicas allá está mija Coral puedo ir a ayudarle mija yo creo agarrar su chamarra y su mochila rápido es que tiene una cita para el dentista ¿ya está ahí? sí sí gracias corre mami porque tienes la cita al dentista ¿tienes una cita al dentista? corre ay mamá no 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 tengo tiempo corre ok diles bye 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 ok tienes una cita para el doctor ya viene por ella porque tenemos una cita para el dentista para el doctor ella dice el doctor ¿cómo estás? ¿qué? también estoy divertiendo dijo me hice escorrer que bye gracias me hice escorrer yo a tu casa así para como estoy y yo y no sé ¿qué es? pero yo no sé ¿qué es? corre ahí está mi esposo esperándonos ¿cómo te sientes que te saqué temprano? no querías ¿verdad? yo me quería hacer y divertirme ¡ah! hasta dejé mi cusa ¿tú qué? mi cusa ¿te la van a guardar? ¿tú qué? ¿tú qué dejaste? mi cusa mi cusa aquí venimos a la casa donde vivíamos antes bueno es nuestra casa todavía pero le están poniendo el techo y los gutters ahorita están en break de aquí nos vamos a pasar al doctor nada más mi esposo al dentista nada más mi esposo vino a ver cómo iban y pues ahí van andan no sé si ya lo pusieron o ya ya lo están poniendo mira wow ya lo están poniendo mamá si como esto ¿qué mi amor? si le como esto si cómetelo porque ya ya tienen el desorden que traen ¿qué? ya me vine al mandado me he mandado siempre ¡ah! ¡ah! hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Aquí me vine a pedir jamón, pero se les acabó el jamón al gusto y agarre pavo. Este es el último. Los tomates son muy fuimos, los tomates. Temita de trigo. Ahora me vine aquí al dentista a traer a Coral. ¿Verdad, Coral? Tenía las cita a las cuatro y aquí estoy ya. Ya está. ¡Súper lista! Coral, aquí está el dentista. Miren qué bonita cara tiene. ¿Qué no quieres venir al dentista? Está nojita. Uy, te voy a ver las amiguitas. ¿Qué te ven? ¿Tienes la madre? Ya llegamos del dentista. Yo me la traje, mi amor. Amarrate. Bueno, aquí he terminado este vlog. Gracias por acompañarme. Nos miramos en un próximo vlog. Bye, bye.